Con el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno espera consolidar la transformación social sobre los pilares de legalidad, emprendimiento y equidad. Sin embargo, en el Senado se afirma que es prioritario acelerar los recursos contemplados para proyectos sociales y programas de educación, salud, vivienda e infraestructura. De los 1.097 billones del plan, el 47% del dinero será destinado a cerrar las brechas sociales. Educación, 216.8 billones. Con estos recursos se espera duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales, pasar de 900.000 a 1.8 millones de estudiantes, llegar a 2 millones de niños con educación inicial y pasar de 5.3 millones de niños a 7 millones en el programa de alimentación escolar PAE. Salud y protección social, 157.8 billones. Parte de estos recursos irán a la ley de punto final a la salud, es decir, el Estado asumirá los 10 billones de pesos que se deben hospitales, EPS y PS. También se espera elevar la prestación de los 922 hospitales públicos para ofrecer servicios de mejor calidad. 600.000 familias serían beneficiadas de mejoramiento de vivienda y se construirían 520.000 viviendas con programas de subsidio. Inclusión social y reconciliación, 46.8 billones. 550.000 campesinos productores serían beneficiados con asistencia técnica y 300.000 recibirían el beneficio de compra de sus productos. Se espera además apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad frente a 200 actuales. Crear 1.6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9.4% al 7.9%. Erradicar 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos, lograr que 11.800.000 hogares estén conectados a Internet. El plan le apunta además que 3.4 millones de personas salgan de la pobreza monetaria y 1.5 millones lo hagan de la pobreza monetaria extrema.